Personalidades de la cultura en Granma visitaron sitios de interés económico-social vitales para el desarrollo de la provincia, con el fin de conocer los avances que se implementan en tales entidades y que contribuirán en el progreso del territorio. Con tal fin llegaron hasta el Centro de Reproducción de Intomófagos y Entomopatógenos, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique, que producen cantidades comerciales agentes de control biológico para combatir el ataque de plagas y enfermedades en los cultivos. Igualmente visitaron la planta de beneficio y secado de granos El Contri, segunda de su tipo en el país, prevista a terminar su proceso constructivo en 2020 y la que se espera genere empleos para más de 70 personas. También pudieron comprobar el montaje de una obra que refleja al apóstol cubano a cargo de Rail Ben Freeman, Premio Provincial de Cultura 2019 en Artes Plásticas, muy cercano al área del Prado Bayamés en la Avenida de los Salazanes. De igual manera visitaron el Museo de Cera y la Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, que exhibe desde este 2019 un nuevo montaje saludando al Bicentenario del Padre de la Patria. Finalmente intercambiaron con autoridades de la provincia, ocasión que le permitió a Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Granma, informarles brevemente sobre las actividades que se están realizando en saludo al aniversario 61 de la Revolución y felicitarlos por tal advenimiento. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.